Queremos tratar el tema, la tos convulsa, decíamos, el coqueluche. ¿Qué es y cuáles son sus síntomas? Es una bacteria que provoca, como decía el informe, 40 muertes en lo que va del año. Entonces, es una bacteria que es agresiva, que ataca sobre todo chicos menores de dos meses de edad. Entonces, acá lo fundamental es la prevención. ¿Cómo empieza? Empieza generalmente con tos. En el hospital, ya sabemos, cuando viene un chico y tosa 20 veces sin parar, y a veces después larga como una clara de huevo, pensamos en la tos convulsa o coqueluche. Ahora, ¿de quién se contagian los bebés? Los bebés se contagian generalmente de las madres o de los hermanos. Entonces, esto es fundamental saberlo. Los que se mueren son chicos menores de dos meses que todavía no se vacunó con la vacuna que damos a los dos meses contra la tos convulsa. Entonces, hay que ayudar a ese bebé para que no tenga que contagiarse. ¿De quién? De los hermanos y de las madres. Hay un tema fundamental, como siempre hablamos aquí en América Noticias, que es la prevención. ¿Cómo hacemos para que nuestro bebito no llegue a tal estado de emergencia? Exacto. Entonces, fundamental hoy en día esta vacuna, que es para la tos convulsa, que está hace años, se da a los chicos dos, cuatro, seis meses, año y medio y seis años. Chequear el carnet de vacunación de todos los chicos. Y lo otro fundamental es que se agregó una vacuna que se llama Bustrix a las embarazadas. Si vos estás embarazada y tenés más de 20 semanas, te tenés que aplicar esta vacuna junto con la antigripal. Y a todos los chicos de 11 años también se ha puesto esta vacuna en el calendario oficial. Así que, para todas las abuelas, madres que nos ven, dos vacunas nuevas. Para la embarazada y para los chicos de 11 años, para prevenir la tos convulsa y prevenimos 40 muertes por año. Bueno, fundamental también ahí la tarea de los tetra, que le haga recordar, sobre todo a las madres primerizas, que desconocen el tema del calendario de vacunación. Bueno, Doc, tvcrecer.com para toda la información. Para más información y para prevenir que siempre es mejor que curar. Gracias. No, por favor.